Vamos con películas basadas en hechos reales. Os traigo una que seguramente todo el mundo la ha visto. Y si no la has visto, te recomiendo que la veas. O sea, es que no tienes perdón de Dios. Pero también supongo que mucha gente sabrá que está basada en un hecho real. ¿O no? Te traigo el exorcista. La película trata sobre la posesión diabólica de una niña de 12 años y al posterior exorcismo al que fue sometida. Y fue para muchos una auténtica película de terror. Nos quitó el sueño a muchos durante muchas noches. El autor de la novela se inspiró en un exorcismo hecho a un niño de 14 años que ocurrió en 1949 y del que fue puntualmente informado por el Washington Post. Y es que el niño parece ser que sufría alteraciones en su personalidad. Y por ello le fue practicado varios exorcismos. Así que la película exorcista esa que en 1973 nos causó muchísimo, mucho, mucho miedo, está inspirado en este caso. Buscad en el Washington Post.